Hola a todos, mi nombre es Yoibuko, este es el primer videito que hago de videojuegos, tengo otro canal donde enseño a hacer bisutería, pulsera y todo eso Pero, sentí que igual gasto harto tiempo jugando videojuegos en casa y estaría bien mostrar un poco de eso, enseñar un poquito acerca de los juegos que estoy jugando O que ya jugué y me parecieron interesantes, y este es uno de ellos, el FES, es un juego ya antiguo se puede decir, del estilo indie, uno de los más importantes del género independiente A eso se refiere, es un juego de puzzle, es muy interesante, al menos para mí y a todos a quienes le guste este tipo de juegos Yo ya jugué este, ya dos veces, así que ya conozco más o menos todos sus secretos, por decirlo de alguna manera Aunque cada vez me sorprendo de cosas nuevas, así que por eso lo voy a jugar una tercera vez Es un juego, como dije anteriormente, muy interesante, y como se dan cuenta, tengo aquí en la slot 192,6% y 119,5% Y de hecho, este no es el 100%, yo lo dejé aquí Y lo terminé en mi otra cuenta, porque esta es la cuenta de mi marido Así que vamos a probar desde cero Start new game Ahora, si escuchan ruidos, o si escuchan a veces algunas conversaciones O algo de... no se preocupen No vivo sola, es lógico que haya más ruido Bueno Aquí tenemos a Gómez Esta parte del juego básicamente es... Ver... vamos a ver qué dice aquí Press to enter a door So... Cada vez que queramos entrar a una puerta, tenemos que apretar... Avanzar Esta es la primera etapa Es... en 2D Una gráfica muy simple Muy colorida Eh... Woke up Woke up To the mailbox Mi pronunciación del inglés no es muy buena Y vergonzosamente, porque... Mi marido es... gringo Así que... Shame on you Pero bueno Dice... Ah... Changos Presiona... Eh... El control To read mail Entonces Ah... Ahí está Dear Gómez, please meet Me at Top of Village O lo voy a... Mejor lo voy a tratar de decir en español Eh... Querido Gómez Eh... Como... Con... Con... Ah Es como... Ven encontrarte conmigo Al... A la... A top Que quiere decir Arriba del... De la village Es como... Bueno, a este pueblo Tengo algo muy importante Que decirte Hoy es un día muy especial Geezer Así que... Eso es lo que vamos a hacer Ah... Pres... Space to continue No estoy leyendo muy bien las... Instrucciones Eh... Space to jump Así que... Básicamente nos vamos a ubicar con esta Eh... Wow Nos vamos a ubicar con estos... Botones de... Derecha, izquierda Arriba, abajo Y... Salto En nuestra primera etapa Y tenemos estas puertas Que... Nos permite entrar Así que vamos... A la primera No hay mayores indicaciones Eh... Uno se puede ir subiendo Como a los objetos Tui, tui Pero... Nada más que eso Vamos... A seguir escalando Hmm Ja No quiero ocupar las escaleras Pero bueno Ah... Otra puerta Y un gatito lindo Vamos a entrar Hola No sé si puedo conversar A esta altura Y eh... Eh... Vamos a ver Control No, parece que no Hola, hola Ah, sí Eh... Quiere decir como No hay Tal cosa como Unos cubos Malvados Solo Regulares O sea, solo comunes Hmm Extraño Vamos a seguir Ah, por cierto He estado escalando Estas Cositas verdes Con El botón Para subir Que es lo lógico Ya Típica casa Casa de campo Y... Ah Traten de no hacer eso Por favor Tenía la impresión Que podía caminar Por ahí Pero no Algo bueno de este juego Es que Si te caes Realmente no mueres Como se dieron cuenta Eh... Hola Parece que no puedo hablar con él ¿O sí? Ah, sí Eh... You're looking nice And flat today Hmm Hmm Es esta Estás viendo como Eh... Nice Como bueno Y flat Como Eh... Plano Raro Pero bueno Y llegamos arriba A ver si Eh... No Él debe ser Gizzer Ah Aquí estás tú Ah Hoy es un día especial Eh... La aventura está lista Es Tiempo de Gómez O algo así Y... Cualquier tiempo ahora Solo tú Espera Ah Eh... Se me olvidó Cómo se dice eso En español There you go Es como Aquí Vamos No sé Aquí vamos Aquí está Ahí está Me están corrigiendo Acá Eh... Eh... no apto para personas con problemas de visión esto que está aquí es un idioma de hecho son letras así que para los que quieren en realidad los que quieren saber más sobre el juego y conociendo cada cosa que hay es importante ir anotando estos símbolos e ir captando más o menos cómo funciona bueno está todo en inglés pero los símbolos pueden ayudar de alguna manera a entender la historia voy a ir avanzando porque la verdad no puedo hacer una traducción instantánea de esto me demoraría mucho así que vamos a ir avanzando abdu... 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 chum... waaaaat 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 ah 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 hay ah fuera de tiempo y ahí viene Fez, por sí no lo sabían esos gorros se llaman Fez Y ahora Gómez tiene un lindo gorrito Entonces ahora hay que ocupar A y D para cambiar las perspectivas Porque eso es lo interesante del juego Que podemos cambiar perspectivas Podemos entonces movernos de forma tridimensional hacia los lados ¿Qué pasó? Bueno, explotó el gran cubo Y la gracia del juego viene siendo que estos son los cubos que nosotros tenemos que ir buscando En los distintos puntos del mapa ¡No! No, eso es... Estoy bromeando El juego tiene este juego mental un poco con uno Es que hay varias cosas que pasan que uno dice como No puede ser Como esto de que de pronto el juego para y tiene que comenzar de nuevo Y volvemos al cuarto Bueno, estamos aquí de nuevo Tenemos aquí a Gómez, pero si se dan cuenta ahora tiene un gorrito Allá no es lo mismo que antes Hay algo distinto Y aquí está la villa Nuestra primera villa Nuestra primera villa Pero como pueden apreciar tiene los cubitos que tenemos que ir recolectando Están alrededor de aquí Entonces vamos a ir a recolectar estos cubitos Y hay un mensaje Algo fue mal Necesito tu ayuda Fui enviado para guiarte Soy un punto I am I am that No, soy punto Curioso Curioso porque a mí me... Una profe me decía puntito Punto Como... Sobrenombre porque yo soy bastante baja de altura Como... Soy punto De hexahedron No sé cómo se pronuncia eso Ha sido fragmentado Nuestro gran cubo ha sido fragmentado Esto no lo entiendo Sam, ¿me puedes ayudar? Scatter and scatter all over the world Scatter es un quebrado Quebrado Y Scatter sería... Repartido Repartido Y ha quebrado O fracturado Repartido alrededor del mundo Debes restaurarlo Sin eso Todo colapsará Tú has recibido un regalo Un gran secreto ha sido revelado hacia ti Hay un mundo Beyond Siempre se me olvida Más allá de tu villa Y dimensiones más allá De lo que puedes Creer, me imagino The one you occupy Algo así Vamos a seguir Para no perder tanto tiempo Esta puerta te guiará a otros mundos A otros mundos Pero en este momento está sellada La marca La marca indica La marca La marca La marca Indica Que no puedes abrirlo Hasta que colectes esa cantidad O Claro At least One cube Al menos Al menos Un cubo Porque tiene una marca Hay muchas puertas así En el mundo Cada una requiere más cubos Que la anterior Para llegar al final de este viaje O para alcanzar el final de este viaje Tú necesitas encontrar 32 cubos Pero primero Debes Dejar Este lugar Así Hay 8 cubos En esta villa Como este mismo De aquí Juntos Van a formar Un cubo completo Que Tú Con el que podrás Abrir la puerta Unseal Es como Sacar el sello O algo así Encuéntralos Encuéntralos Eh So Quick recap O sea Una vuelta completa Dice Cubos Brillantes Dorados Muy importante Eh Gotta find them all Suena como un Pokémon Voy a encontrarlos todos O El universo Colapsará Contigo en el Es como Ay que miedo No pressure Así No hay Presión No hay Prisa Eh Recuerda Que D y A Son para cambiar perspectiva Ahora Anda Así que Tenemos Atrás Adelante Y cambios de perspectivas Vamos a ir Bueno Primero Nosotros podemos conversar Con todos Los personajes Que aparecen acá Ah Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Lo siento Pero no lo voy a hacer Entonces Como podemos cambiar perspectiva Nos podemos dar cuenta Que hay algunas cosas Que son Interesantes Acá Por ejemplo Hay un Un Chest Treasure chest Cofre Un cofre Pero No podemos acceder Así Qué chistoso Ya Entonces Pero debe haber una manera En la que sí Buah Sí Cambiando la perspectiva Siempre podemos llegar Ahí Entonces A treasure chest Divertido decir eso Para abrirlo Ponte adelante de él O frente a él Y presiona Control L Entonces Eso es lo que vamos a hacer Estoy frente de él Y Control Aquí está En realidad es control Se refiere al control Que está A L Que es left Ya El que está A la izquierda No es que hay Control L Tú has encontrado Una llave Las llaves pueden abrir Puertas que están Bloqueadas Pero solo se pueden Ocupar una vez Entonces Nos vamos de aquí Ya No Ah Esa es mi pieza Sí Ya La música Tiene eso igual Que va cambiando Depende de lo que Vamos haciendo Ahí tenemos otro Recuerden que tenemos Que encontrar Ocho Ahí tenemos uno No quiero conversar Contigo Vamos a entrar A otro Uh Geyser Veamos Si quiere conversar Ha sido Ha Ha sido Mucho tiempo O Ha sido Un gran Tiempo Es tu turno Ahora Wow Estoy cansado Eh Pero está Esa cosa Del O sea Pero Además Plas Además Tengo esto Del ojo Muchitos Eso como que Nos indica Que el algo Tiene que ver Con todo esto Y que Al parecer Estuvo Involucrado En la búsqueda De los cubos O algo Y que ahora Es tu turno Además Venía el gorrito Que igual Indica Un poco Eso Vamos a seguir Cuando aparecen Esas marcas Es que hay Un cubo Por ahí Y hay que Buscarlo Hola Mira Si nos fijamos En la Pared Nos van dando Algunas pistas De cosas Que son Importantes Tenemos La adhesiva Arriba Tenemos Algunos Cubitos Algunas cosas Es la evolución Del hombre Muchitos Que son Importantes Considero Pero Por ahora Solo nos vamos A dedicar A abrir Puertas Y buscar Cubos Como pueden Cambiar La perspectiva Es más fácil Saltar De un lugar A otro Ya Y aquí Es donde Yo me caí De antes Entonces Si nos damos Cuenta Yo no podía Pasar por ahí Pero si cambiamos La perspectiva Lo podré Hacer más fácil Pararse al frente Y apretar Control Acá A ver si ya está Listo Es Casi caigo No sé para qué grito Si sé que no va a morir Otro cubo Igual es bueno fijarse Si hay algo más Tenemos seis cubos Nos va indicando El lado Y dos llaves Nos faltan dos cubos Oh está muy lejos Cambio Perspectiva Tenemos siete Me falta uno ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Hay uno que no Vi Debe estar abajo Quizás Si uno salta Demasiado alto Pasa Que Uno se puede morir Así que hay que tener cuidado Con Qué salto hacer Ya No está acá Debe estar en una De las piezas Y no lo vi Ah Ah La que tiene la llave Pues claro Hay una Hay una pieza con llave No sé si se dieron cuenta Está aquí Ya que tengo una llave La puedo ocupar Y tenemos algo aquí Un mapa Has encontrado Un mapa Del tesoro Un mapa De aquí Aquí No lo sé Descúbrelo Por ti mismo Es como Muchas gracias Por tu ayuda Bueno Si vemos el fondo Tenemos algunos símbolos Si se dan cuenta Son los símbolos Del Tetris Y cada símbolo Del Tetris Tiene además Un simbolito Que es importante Anotarlo En este momento Ustedes tienen que Anotar eso Que está en la pared Porque más adelante Les puede servir Un montón Ya Acá tenemos Otros más Acá tenemos Otros más Y Otros más Y esos son Muy importantes Y no estaba el cubo acá Tengo que seguir buscando Ah Aquí había una puerta Que no vi Y no hay nada No hay nada Muchas gracias No había nada Sigamos buscando No recuerdo Si esa casa de allá La hice o no Creo que sí No tenía nada Al lado Nada Y eso de ahí Lo hice ¿No? Ya Mira Ahí hay otro Aquí está El último ¡Wiii! Ya Lo hiciste Ahora debes ir a Desbloquear La puerta No sé qué significa eso En realidad Así literal Vamos Entonces Este es el momento Donde Yo bajo Mira Para saltar Hacia abajo Tenemos que apretar Abajo Y saltar Así de simple ¿Ya? Y aquí hay que Tratar de no matarse Justo dije Si me maté Ya Y ahí está Y ahí está la puerta Y ahora sí La podemos Desbloquear La puerta Ha sido Abierta Eh ¿Estás listo Para comenzar Tus aventuras? Sí Capitán Estamos listos Y entramos Eh Escucha Andate Eso Apto para Chiren Conozco No I know This is your first Ah Sé que es tu primera vez Afuera de tu villa Oh Como yo cuando salí de mi ciudad Eh Así que no te pierdas Debes ocupar el mapa Presiona Escape Para Poder ir al mapa Entonces vamos a presionar Escape Vamos a hacer lo que dice Uh Y aquí tenemos un lindo mapa Que nos va a servir Harto cuando tengamos Que Ver Que tiene cada cosa Ya Entonces nuestra Este punto Es Eh Donde estamos ahora Ya Aquí es donde estamos ahora Por el momento El mapa está bastante vacío Eh Lo importante es fijarse Que Tenemos un signo de pregunta En alguno de los Lugares Que nos va a indicar Que hay un secreto ahí Y los secretos Generalmente No son tan fáciles de Eh Resolver Pero hay que Ser muy cuidadoso Hay que mirar mucho alrededor Hay que fijarse los símbolos Más que nada Eh Y pueden estar en cualquier lugar Y Eh Los bits Que son esas cosas amarillas Esos cubos Quiere decir que Hay cubos en ese lugar Entonces así Nosotros nos damos cuenta Cuando vamos avanzando Que lugares Tienen algo interesante O no Y es realmente un Desbloquearlo Como para tenerlo Y que lugares Si tienen algo Interesante Ya Entonces vamos a volver acá Y Esta va a ser La última Partecita que Vamos a ver Para Que no sea tan largo Esto también Oh ¿Qué hago aquí? No puedo soltar Me voy a morir Perspectiva Recuerden Siempre eso Y eso va para la vida Siempre hay una salida Como se dice Normalmente Bueno Hago el esfuerzo Como si realmente Hiciera el esfuerzo Que lindo Una escala Y es un cubo Ya Ahí tenemos dos cubos Hechos Recuerden que son 32 Así que Como que Falta Me gustaría Llegar arriba Pero No podemos Miren No hay ninguna manera De llegar ahí Todavía Ya Entonces hasta aquí Lo vamos a dejar Vamos a leer esto Wow Mira este lugar Se siente muy importante ¿Verdad? Demos una vuelta Por aquí Oh No No way Quiere decir como Esta Otra puerta Te dije que había muchas puertas Esta requiere 4 cubos Esta 8 Y esta 16 Este lugar Es como Una especie Importante De puerta Lugar No lo sé Es Por lo que tú estás acá Ahora encuentra Los cubos Ya Entonces Hasta aquí Lo vamos a dejar Solo tenemos Dos cubos No podemos Hacer ese No podemos Hacer ese No podemos Hacer ese Y vamos por acá Podemos Volver al lugar Donde estábamos Así que en el fondo Tenemos que buscar En este lugar Como llegar A Los otros lugares Oh Hay algo más aquí Si tú presionas Si tú presionas Tú encontrarás El Inventory Que No recuerdo La palabra en español Donde están Las cosas Que tú vas encontrando Ahora Estoy listo Entonces Apretemos Tab Aquí te muestra Cuántos Cubos tienes Cuántas llaves Lo que has encontrado Que aquí tenemos Un Treasure map Hasta el momento No tenemos idea Para qué es En algún momento Era algo de Lógica Artefactos Y Ahí no hay nada Por el momento Y Si Tenemos Algo ahí Raro Y hay una Puertecita aquí También Que seguramente Nos va a llevar A otra villa Ahora Si vamos al mapa Como nos damos cuenta Cada una de las puertas Nos va a llevar A uno de esos puntos Que están En este momento Bloqueados Pero Hay Hay otros puntos Que podemos ir visitando Y Importante Miren Fíjense ahí Este lugar Tiene Algo secreto Entonces Si nos fijamos Acá Hay varios símbolos Yo les dije Que se tenían que fijar En los símbolos Ahí hay un símbolo Ahí hay un símbolo Ahí hay otro Ahí hay otro Eso Los secretos Generalmente Nos va a llevar A A ver Lo que son Los anticubes Que son Cubos Azules Ya Para desbloquear El secreto De acá Tenemos que fijarnos En algo en particular Que No voy a decir Que eso en este momento En el otro video Lo vamos a ver Y lo vamos a resolver Pero si tiene que ver Con los símbolos Que están En este lugar Y Bueno Eso sería todo Por hoy Espero que les haya gustado El video Es mi primer video Así que Obviamente necesitaré Muchas más Sugerencias Pero Yo creo que Bastante bien Lo que me interesa más Es mostrar Este juego Que me parece muy interesante Y que Pasen un momento Divertido Conmigo Cuando Así que Si les gustó El video Por favor Den like Y compartan El video Para que Llegue a más personas Chaito Adiós No No Gracias.